Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. No, 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 es acuático, ojalá lo fuera, ojalá, si no, podría poder hacer cosas como en los documentales del comandante Gusto, imagínate. Joder, ya te digo. ¿Qué tal? Hola, 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 hola. Lo que pasa es que he pensado que Néstor, no sé, podría ponerse, hombre, había pensado en poner la música de tiburón, pero bueno, pero no sé cómo quedaría. Yo vivo aquí, Anabel, yo vivo aquí, yo vivo aquí, aquí en Triscana, aquí en Foresta, aquí en la vivo yo. Ah, ¿vives ahora aquí? Sí. Yo veo que sigas viviendo en, en, cerca del cuadro de Camila. Un día te vino en un vídeo con un chico y digo, hoy es el novio de Anabel. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señor Julián, que nos estamos pasando muy bien, que nos estamos pasando muy bien. Sí, 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 de PM nos estamos pasando, ¿no? Vale, 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 perfecto, pues venga, devolvamos la conexión a los estudios centales.